Bienvenidos a todos y a todas ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Filip es un gusto poder estar en este fin de semana oigan que rico, con un clima ya muy fresquecito, la verdad es que se antoja, pues miren es fin de semana entonces desde una reunión familiar, desde una reunión con amigos, a lo mejor ya empiezan, ya empiezan las fiestas de fin de año, si desde noviembre ya empiezan yo recuerdo que en mis tiempos en los que trabajaba en una empresa a mediados de noviembre y principios de diciembre ya estaban con lo de las fiestas de fin de año, o las preposadas no bueno y es que ya nada más buscamos el pretexto la verdad para la convivencia porque mucha falta que hace, oigan pues en esta ocasión, en este podcast del Filip, les quiero contar bueno, una historia a diferencia de lo que hacemos normalmente durante los sábados o domingos que ponemos el podcast y que les contamos cosas que nos quedaron pendientes de las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo hoy les quiero contar una historia totalmente diferente, digo estamos todavía pues recién saliendo de la noche de brujas del día de muertos, del día de todos los santos de los fieles difuntos, en fin estamos todavía como en tiempecito, ¿no? pero fíjense que hoy les quiero contar una historia que tiene que ver con un personaje que en México se hizo muy famoso, muy muy famoso muy mediático, sobre todo por sus predicciones y este personaje se hacía llamar el brujo mayor es que les iba a decir el médico brujo no, ese es otro ese es otro ese es el de la canción de Loquito Valdés que en paz descanse no, el brujo mayor fíjense que la historia de cómo llegó a convertirse en este ser que era consultado por políticos por artistas por cantidad y cantidad de gente y muchos, muchos de verdad que para hacer cualquier paso en su vida lo consultaban pero resulta que hoy les voy a platicar pues que se equivocó en varias y varias muy importantes no eran cualquier cosa así es que acompáñenme a conocer la historia de este personaje que es bastante bastante conocido lo fue lo fue bastante conocido aquí en nuestro país en México pero antes de iniciar oigan como lo hacemos siempre por favor suscríbanse a este canal que se llama El Filip en YouTube también recuerden que tenemos nuestras cuentas oficiales de redes sociales y en todas aparezco como El Filip miren estamos en X estamos en TikTok estamos en Facebook estamos en Amazon Music en Spotify en Apple Podcast Google Podcast en fin estamos en todos lados y aparecemos como El Filip por favor agréguense déjenos un comentario que eso nos ayuda muchísimo 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 y claro que vamos a comenzar contando esta historia que como ya les decía yo está más más que interesante porque miren todo lo que tiene que ver con el tema de lo desconocido o el tema paranormal creo yo que la mayoría de las personas mexicanos o no mexicanos siempre nos ha llamado mucho la atención y es que la gran mayoría de nosotros que más quisiéramos que conocer el futuro lo que nos depara la vida en las cuestiones del amor del dinero de la salud creo yo que es algo que a la gran mayoría como que nos intriga mucho ¿no? el saber cómo va a ser nuestro futuro bueno y en México hemos tenido uy bueno grandes ¿qué serán? como personajes personajes que se dedican a este mundo de lo desconocido de lo paranormal miren por ejemplo hace poquito aquí en el canal les hablábamos acerca de la historia de María Sabina ¿se acuerdan? esta curandera chamana de verdad como pocas y que curaba a través de los hongos mágicos o los hongos alucinógenos originaria del estado de Oaxaca de Huautla de Jiménez allá en Oaxaca oigan esta mujer fue consultada incluso por los Beatles imagínense ustedes a ese nivel bueno ¿qué decir de Doña Pachita? oigan Pachita que incluso incluso estuvo con Jacobo Grimber este gran neurofisiólogo de verdad de los más destacados y que está desaparecido desde los años 90 Jacobo Grimber y él estuvo muy cerca de Pachita y si seguimos hablando de muchas 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 personas que se han dedicado a la quiromancia que se han dedicado a este tipo de las adivinaciones podemos mencionar a muchos mexicanos pero dentro de los que existieron en nuestro país había uno llamado el brujo mayor y no ni de Pachita no no me refiero al brujo mayor que ahora está muy muy de moda fíjense que el brujo mayor de Catemaco el actual él es el anterior Omarcito fíjense que el brujo mayor el actual el de ahorita y que se ha hecho muy 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 famoso y que ha sido tendencia en redes sociales es el famoso llamado unicornio negro y este unicornio negro es aquel que dice yo no sé yo respeto mucho verdad pero dice que hace magia negra dice que hace pactos con el diablo dice que la la situación con él si es totalmente oscura en cambio de quien vamos a platicar hoy es del brujo mayor que tiene que ver con este señor llamado Antonio Vázquez salva fíjense que fíjense que Antonio Vázquez salva el el brujo mayor fue muy conocido en nuestro país mucho mucho muy conocido por sus atuendos y sobre todo porque usaba su barba hacia el estilo Santa Claus era como como se hacía llamar de hecho el brujo mayor anterior él ya murió de hecho murió el año pasado fíjense que él ahorita tendría andaría por los 85 años el brujo mayor desafortunadamente ya no vive según lo que conocemos de este personaje llamado Antonio Vázquez alba fíjense que él nació en Catemaco que para quienes conocemos México y conocemos Veracruz oigan Catemaco es la tierra de los brujos en Catemaco es donde la mayoría de las personas la mayoría de las familias se dedican a todo lo que tiene que ver con las energías buenas y malas positivas y negativas altas y bajas frecuencias Catemaco es el lugar por excelencia por excelencia en donde pues la gente que requiere algún tipo de trabajo de amarre de decoración todo recurre a este lugar a Catemaco allá en Veracruz que está por la zona de los Tuxtlas si no estoy mal oigan fíjense que además es muy bonito Catemaco oigan cuántos monos zaraguatos hay por allá hay muchas muchas lagunas vegetación es muy bonito muy 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 bonito Catemaco pero sí en este lugar es donde pues han salido la mayoría de las personas que hoy por hoy se dedican a este tipo de situaciones bueno fíjense que aunque el brujo mayor o Antonio nació justamente ahí en Catemaco él vivió prácticamente toda su vida en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de México se hizo muy famoso por sus predicciones muy 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 pero además de hacer predicciones el brujo mayor también hacía curaciones a través de la herbolaria si hacía este tipo de curaciones en donde utilizan las energías y las hierbas pero también sabía leer las cartas el tarot bueno hasta el café leía el brujo mayor entre muchas otras virtudes que tenía este personaje y fíjense que la historia de cómo comenzó el brujo mayor a desarrollar todas estas prácticas que a la larga pues lo convirtieron en una persona muy famoso inició desde que era chiquito desde que era muy 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 chiquito y es que miren cuando nace el brujo mayor allá en Catemaco digamos que sus dos primeros años fueron entre comillas normales no pasaba nada el problema vino cuando el brujo mayor empieza de pronto a enfermar y es estas enfermedades que él comienza a padecer le duraron desde los dos hasta los once años un chamaco que de entrada tenía un problema visual tan fuerte tan fuerte que tenía que utilizar unos lentes pero miren así de grueso totototes que el ojo se le veía chiquito chiquito porque era de fondo lo que llamamos de fondos de botella ¿no? este tipo de lentes muy gruesos que en esos años no existían las micas como ahora ¿no? y que son muy ligeras en esos años eran vidrios de verdad y lo pesados que eran los lentes era tremendo tremendo pero además cuando él aprende a hablar resulta que era tartamudo no podía hilar palabras continuas porque tartamudeaba muchísimo muchísimo por eso es que desde los dos hasta los once años prácticamente se la pasa encerrado en su casita de allá de Catemaco pero además era visitado desde gente imagínense viviendo en Catemaco por hechiceros por curanderos por doctores por gente que le decía lo mismo que le daba remedios caseros que le daban algún tipo de brebaje o de hechizo que le daban medicinas todo pues para tratar de ayudarlo en la cuestión de la salud en donde él desafortunadamente pues estaba muy mal pero a pesar de todo lo que le hacían para poder ayudarlo la salud de Antonio no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba de repente de tanta gente que iba a su casa para tratar de ayudarlo un buen día se aparece un señor pero un señor fortachón grandote mal encarado saben que se veía este señor como un como una persona muy descuidada incluso ya no tenía dientes y no era tan grande pero aparte era un señor como sombrío como lúgubre así muy 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 extraño era un curandero de la zona y entonces este señor que se apareció de la nada comienza a tratar los problemas de salud de Antonio entonces le empieza a hacer pues sus limpias y todo eso que hacen hasta que de repente Antonio hagan de cuenta que como por arte de magia se curó de todos sus males de todos de todos de todos Antonio estaba prácticamente curado pero así como se curó de todas sus enfermedades de repente en las noches Antonio se ponía muy inquieto era niño y se ponía muy inquieto muy inquieto y él decía que a través de sus sueños veía a muchos niños decía Antonio es que yo veo a muchos niños y juego con ellos decía Antonio ah pero estos niños que yo veo pues digamos que no son niños normales es decir son niños que ya no pertenecen a este mundo era lo que podía decir o como lo podía describir Antonio como niños que ya no pertenecían a este mundo decía él pero aún así juego con ellos y hago travesuras y me la paso increíble y para Antonio se le hacía normal interactuar con estos con estos niños no que él decía que eran niños bueno cuando Antonio por fin después de tantas enfermedades logra entrar a la escuela ya en la escuela no le fue muy bien y saben por qué porque resulta que cuando platicaba con sus nuevos amigos con la gente que estaba conociendo pues le preguntaban oye pues a ti cómo te ha ido y tus papás a qué se dedican y ya saben finalmente las pláticas que se dan normalmente entre los muchachitos sobre todo cuando empieza una relación de amistad y Antonio les decía no es que yo en la noche sueño con fantasmas y sueño con niños y juego con ellos y hago travesuras y ellos me dicen cosas que luego van a pasar en el futuro imagínense ustedes para sus compañeritos de la escuela lo que esto representaba representaba pues que Antonio estaba loco y comenzaban a hacerle burla pero de una manera tan cruel tan 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 fea que fíjense Antonio siendo un niño llega a la conclusión de que el mundo en el que él vivía la realidad era un mundo cruel que era un mundo malvado y que el mundo en donde sí lo entendían y sí lo comprendían era el mundo de los espíritus el mundo de los sueños bueno en su casa aunque sus papás trataban como de entender este comportamiento de decir es que yo veo muertos y es que yo platico con ellos pues la familia por más por más por más que trataban de entender pues también le resultaba complicado saber lo que el niño decía ¿no? bueno de repente su mamá le preguntaba ay Antonio mira este parece que ya está nublado así que como decía Pedro Infante parece que va a llover y le decía Antonio no no va a llover es un huracán que viene y ese huracán bueno se va a meter el mar a la tierra y va a causar destrozos y Antonio empezaba como a hablar en futuro de algo que ni siquiera era presente ¿no? y entonces para su mamá era tremendo porque Antonio siendo muy chiquito podía hacer predicciones que muchas veces eran acertadas la gran mayoría bueno resulta que el papá de Antonio era un gran aficionado al frontón y el señor jugaba pero además de jugar pues digamos que también le entraba por ahí como que a las apuestas ¿no? del frontón y entonces cuando el papá de Antonio se da cuenta que su hijo tenía estas virtudes de poder adelantarse a los hechos pues dijo ah pues hay que aprovecharnos y entonces ya de repente el papá iba con su hijo y le decía oye chamaco pues tú que sabes ¿quién va a ganar? ay papá ¿cómo crees que no? pues yo oh tú sí sabes tú sabes lo que va y Antonio le empezaba a decir ¿quiénes eran los que iban a ganar? fíjense digo el papá pues hasta cierto punto logró sacarle provecho a esta situación pero todo esto que vivía Antonio siendo un niño le parecía muy raro porque él decía pues sí puedo saber cosas puedo ver cosas pero yo no sé ni siquiera por qué o para qué o sea como ¿por qué me ocurren ese tipo de cosas? tuvieron que pasar años muchos años para que de repente el mismo Antonio indagando en su árbol genealógico se entera que la mamá de su papá es decir la abuelita materna que en esos años vivía en España vivía en Galicia era lo que allá se le conoce como una meira o una bruja pues una bruja tal cual pero no sólo eso la mamá de su mamá es decir la abuelita materna también había sido una bruja cubana de hecho entonces pues él entendió en ese momento que lo de él era un don heredado no era nada más algo pues que se le había dado de la noche a la mañana pero fíjense que aunque para él era hasta cierto punto no tan malo el tener ese tipo de premoniciones si se empezó a dar cuenta que en cierto momento estas premoniciones que tenía cada que le venía como una una visión él entraba como en crisis de hecho le daban ataques como tipo epilépticos más o menos aunque él no padecía epilepsia o de repente iba caminando y al momento de que le venía una visión se desmayaba ya lo iban a encontrar tirado en la calle al joven y era un joven para aquel momento entonces sus papás muy espantados de lo que le estaba ocurriendo a su hijo recurren a la iglesia van con los padres y les dicen a los a los sacerdotes oigan es que nuestro chamaco está pasando por esta situación y los sacerdotes la solución que le dan a los papás es hacerle exorcismos para tratar de desprender de él estas energías negativas que pues de alguna manera lo estaban atormentando entonces entonces a los 14 años Antonio se va para Estados Unidos obviamente se va como indocumentado él lo que quería era de alguna manera huir de todo lo que le estaba pasando allá en Estados Unidos se dedica al cultivo de la sandía pero fíjense el hecho de estar lejos de su casa lejos de su familia lejos de su catemaco no lo libró de los dones que él tenía y entonces él seguía soñando a estos muchachitos él seguía viendo el futuro y entonces un buen día dijo tengo que regresar a México porque el problema no es el lugar en donde yo me encuentre el asunto es que tengo un don y no puedo negar mi naturaleza supo en ese momento Antonio que la brujería era a lo que él quería dedicarse el resto de su vida cuando Antonio regresa de Estados Unidos a México ya tenía 21 años en ese momento bueno fíjense él sabía que tenía un don pero así como sabía que tenía este don sabía que también sabía más bien que tenía que estudiar para poder desarrollarlo de una mejor manera y entonces él comienza a prepararse en el estudio del tarot de la adivinación de la astrología todo esto allá en Catemaco miren resulta que cuando él acepta su condición acepta la situación de que él tenía estos dones la vida de Antonio cambió y cambió definitivamente comenzando por su físico fíjense que el físico de Antonio según lo narrado por él se transformó totalmente como por arte de magia se le quita la miopía por lo cual utilizaba estos lentes de fondos de botella y ya no los volvía a utilizar y pudo adaptarse mejor al mundo pudo ya no se burlaban de él porque ahora él ya hablaba con mucha más seguridad estaba listo Antonio para poder ejercer su trabajo como brujo pero una vez que él se declara brujo allá en Catemaco pues vinieron los problemas y saben por qué vienen los problemas porque resulta que imagínense en Catemaco la tierra de los brujos de pronto llega un muchacho que venía de Estados Unidos y dice háganse para allá que ya llegó el brujo mayor obviamente esto no le gustó a nadie porque se sentían pues que les había llegado la competencia en especial en aquellos años existía un brujo que era el brujo mayor de esos años don Gonzalo Aguirre don Gonzalo Aguirre él era el mero mero de allá de la zona de los Tuxtlas en Catemaco y entonces fíjense que era un señor que además imponía este señor imponía por su por su físico pero además del físico la manera de mirar era como muy intimidante no la la manera de él entonces cuando se entera que había llegado Antonio allá para para Catemaco no le gustó la idea porque ya iba a haber una competencia muy 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 grande y entonces pues no estaba dispuesto a dejarle su lugar no estaba dispuesto a decir así pásale y ahora tú vas a ser el brujo mayor para nada imagínense estaba tan molesto este señor Gonzalo pero tan 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 molesto que de repente pues comenzó hacerle la vida imposible a Antonio lo peor del asunto es que Antonio que ya había vivido en Estados Unidos pues traía otra mentalidad tenía otra manera de expresarse ya no era tartamudo entonces Antonio va a ver a gente del gobierno del estado de Veracruz y les dice pues cuáles eran los dones que él tenía y el gobierno decide hacer una campaña para apoyar no solamente Antonio sino a muchos otros hechiceros y brujos de la localidad esto con la finalidad de impulsar el turismo de decir a ver está Gonzalo que es muy bueno pero además tenemos a Antonio y a muchos otros que son brujos y que la gente puede ir a consultarlos y esta campaña que hizo el gobierno molestó muchísimo muchísimo a Gonzalo muchísimo entonces un buen día fue a la casa de Antonio del brujo mayor y lo retó le dijo te reto a un duelo de brujos Antonio que para ese momento ya se sentía con los poderes y la capacidad necesaria aceptó el reto miren Gonzalo sabía que tenía toda la experiencia y todo el poder para poder derrotar a Antonio él lo sabía pero resulta que en el primer enfrentamiento que hacen este señor Gonzalo queda paralizado de la mitad de su cuerpo totalmente paralizado era la primera batalla todavía les faltaba una segunda pero resulta que en esta segunda batalla Gonzalo ya no fue ya no accedió dijo si ya me quedé paralítico de la mitad del cuerpo imagínense ustedes pues si voy a la segunda ya no quiso ir de hecho se desapareció durante mucho tiempo Gonzalo resulta que cuando el brujo mayor o cuando Antonio se entera de que pues había fallecido su rival su contrincante Gonzalo él se queda pensando en verdad sería por algo que yo le hice o es que fue como una como si él hubiera probado su propio veneno como si Gonzalo entonces decía yo creo que más bien fue su mala onda y su mala vibra lo que se le regresó y por eso murió pero una vez que Antonio ya no tenía competencia que Antonio ya se sentía pues ahora sí el número uno pues él comenzó a aumentar en popularidad él comienza a ser visitado y frecuentado no nada más por la gente de su rumbo no nada más por la gente de Veracruz sino además por muchas otras personas que ya iban de otros estados a buscarlo y que además era muy fácil identificarlo por la manera tan extravagante de vestir principalmente por lo de su barba así de Santa Claus la gente lo ubicaba perfectamente bien y como la mayoría de los hechiceros o de los brujos él comienza leyendo cartas haciendo limpias quitando este maldiciones en fin ese tipo de cosas pero poco a poquito poco a poquito Antonio fue haciendo predicciones y cuando él comienza a hacer predicciones los primeros en ir a visitarlo eran políticos políticos que le decían bueno ahí está estoy estoy de candidato voy a llegar o no voy a llegar y entonces Antonio veía y decía no la verdad no tienes opción no pues que la verdad sí y en esos años dice la gente que le acertaba a muchas de sus predicciones también iba mucha gente del medio del espectáculo que llegaban oye voy a tener éxito me conviene firmar con tal isquera mucha gente iba a consultarlo y obviamente esto le generó buenos ingresos a Antonio que además Antonio siempre decía yo vivo de mis dones y yo cobro bien por mis dones es decir no era de las personas que decían pues deja una cooperación no 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 él cobraba tenía sus tarifas fíjense que se hizo de tan buen dinerito Antonio que hasta fundó una revista una revista que se llamó ocultista gracias a esta revista lo comienzan a buscar personas de programas de radio y de televisión locales empieza a ir a varios a varios programas estamos hablando ya de los años 80 pero fíjense que a pesar de que ya era conocido y de que la gente creía mucho en él hubo programas en los que no le fue bien había uno de los años 80 que se llamaba los casos del maleficio y este programa que lo conducía una chica llamada Marisa de León pues se lo quitaron porque no no vendía porque no había gente que los viera pero a final de cuentas Antonio ya tenía experiencia en la radio y también en la televisión fíjense que al pasar el tiempo Antonio se fue convirtiendo en una persona tan conocida que gente lo iba recomendando hasta que finalmente llegó a ser uno de los videntes más reconocidos y esto hizo que terminara en una de las televisoras más importantes de nuestro país que era en Televisa estando en Televisa la fama de Antonio se va a nivel nacional que Televisa es una televisora a nivel nacional que ahora con el YouTube pues podemos ser internacionales ya nos ven en todos lados benditos a Dios pero en aquellos años no había forma para Antonio ahora ser una figura internacional era mucho 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 ahora fíjense Antonio era muy 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 conocido reconocido admirado eso sí pero fíjense que el mismo Antonio siempre reconoció que sus predicciones no eran efectivas al 100% Antonio decía lo que yo veo puede cumplirse entre un 75 y 80% no más decía 80% es lo más bueno él sabía que muchas de estas predicciones incluso las podía fallar él lo sabía y eso no le causaba mayor problema bueno dentro de las cosas que no le atinó Antonio o el Brujo Mayor hay varias miren de entrada en una ocasión Antonio hace una predicción sobre la presidencia de Estados Unidos y entonces en esos años estaba de de presidente Jimmy Carter allá en Estados Unidos y Antonio muy seguro con su con sus visiones dijo que este este expresidente Jimmy Carter iba a morir en el poder estando siendo presidente iba a morir pues no murió y ahí la gente como que dijo digo que bueno no la gente dijo ahí está don Brujo Mayor ni es cierto eso no pasó dijo bueno pues me llegó a equivocar casi despuesito sale con otra predicción y dijo va a haber tantas 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 protestas en la UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de México que el rector de ese momento que era Guillermo Soberón va a renunciar ya lo veo ya eso es un hecho pues tampoco tampoco renunció y en ese momento tampoco hubo esas revueltas en la UNAM que él había él había anunciado pero fíjense resulta que eran los años ochenta cuando estaba pasando todo eso y en los años ochenta también sale a decir he visto algo que a todos los mexicanos nos conviene dijo viene una recuperación del peso frente al dólar como nunca se ha visto va a venir mucha prosperidad a México mucha prosperidad al país pues esos años ochenta señor Don Brujo Mayor es cuando hubo una crisis financiera más grande que nunca en nuestro país y que dejó en la pobreza a mucha gente obviamente pues no fueron no fue una buena predicción o una predicción atinada para el Brujo Mayor termina en los años ochenta y dijo pues a lo mejor en los noventa ya me va mucho mejor ¿no? pero no fíjense que cuando llegan los años ochenta se acuerdan que la elección las elecciones para presidente iban a ser en el año dos mil por eso a finales de los años noventa hubo cantidad y cantidad de campañas políticas y todo eso cuando todavía estaban los precandidatos a la presidencia de las elecciones del dos mil en México sale el Brujo Mayor a decir ah algo veo ninguno de los precandidatos que están ahorita como precandidatos para posibles presidentes de México ninguno de ellos va a quedar ninguno ya yo lo dije ya lo vi la gente dijo ay que bueno ojalá venga otro bueno de repente pasa un año es decir en mil novecientos noventa y nueve un año antes de las elecciones y entonces dijo ah no 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 ya o ya me corrigieron ya me dijeron pues que sí que sí va a quedar uno de ellos pero va a quedar un personaje que no tiene nada que ver con la política que no tiene nada que ver con lo que conocemos de 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 la gente que quiere aspirar a ese tipo de pues de de puestos como es el presidente de la república y entonces pues yo digo que así van a ser las cosas fíjense nada más resulta que en ese dos mil quien queda como presidente pues fue Vicente Fox que si era candidato que no era un desconocido como él lo había dicho nuevamente vuelve a fallar el brujo mayor después fíjense cuando hubo también presidencia no elecciones presidenciables allá en Estados Unidos el brujo mayor sale y dice oigan en Estados Unidos quien va a quedar como la nueva presidenta del país va a ser Hillary Clinton recordemos que Hillary fue candidata presidencial y resulta que pues Hillary perdió no bueno ya llevaba varias el brujo mayor después dijo es que ay que fue lo que dijo bueno Hillary no ganó después dijo que Peña Nieto no 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 era Peña Nieto espérenme tantito no que Meade iba a ganar las las elecciones y no ganó me ganó Andrés Manuel López Obrador o sea le le empezó a sumar y a sumar y a sumar a sus predicciones cosas que en realidad no pasaban y no pasaban y la pero la gente fíjense que a pesar de ello la gente lo seguía consultando la gente seguía todavía creyendo en todo lo que él mencionaba a pesar de que no era tan exacto en en las predicciones bueno fíjense que la mayoría de la gente que lo consultaba en un inicio al inicio de su carrera eran personas de recursos medios de recursos promedio no eran personas multimillonarias de hecho el público que tenía el Bruja Mayor era un 60% de mujeres un 40% de hombres pero fíjense ustedes cuando él comienza a ganar popularidad de pronto ya quienes lo consultaban eran políticos empresarios artistas figuras muy importantes en nuestro país en donde pedían su asesoría y que no movían un dedo si no lo autorizaba oiga don Brujo usted que piensa de esto y esto y esto yo creo que te va a ir bien y lo hacían se asesoraban pero fíjense que el mismo Brujo Mayor decía que la mayoría de las personas importantes en nuestro país no sé si esto ocurre en otros lugares pero el 90% de personas importantes en nuestro país estaban asesorados o respaldados por un Brujo o una Bruja que les ayudaba pues con el tema de las energías que les cuidaban sus energías y que él atendía a varios de hecho fíjense que de los expresidentes mexicanos que se sabía que el Brujo Mayor asesoraba estaban don Luis Echeverría Álvarez aquel que dicen que dio la orden de lo del 68 estaba también López Portillo José López Portillo ex esposo de Sasha Montenegro que ellos iban y lo consultaban todo el tiempo para saber cómo les iba a ir o cómo imagínense poner el futuro del país en manos de un vidente yo no sé qué tan sano yo creo que los resultados no fueron muy 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 buenos pero así como había mucha gente y gente muy importante que lo respaldaban y que lo querían también había mucha gente que decían que por todas estas historias en donde el Brujo no acertaba no lo bajaban de ser un charlatán de ser una persona que lucraba con la inocencia de las personas y con la ignorancia de muchos de ellos porque además decían que este título de Brujo Mayor no es que se lo haya puesto alguna organización algún grupo gente de misma de allá de Catemaco no que en realidad este título del Brujo Mayor se lo puso él él solito un buen día dijo ah pues hoy me llamaré a partir de hoy el Brujo Mayor bueno el caso es que durante muchos 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 años incluso ya entrado a los años 2000 el Brujo Mayor don Antonio siguió siendo uno de los personajes más buscados en nuestro país para tratar de que le diera a la gente protección que les hablará sobre su futuro cómo les iba en el amor en el dinero en el trabajo absolutamente en todo pero fíjense por más poder que pudo o no pudo haber tenido el Brujo Mayor que eso yo no lo sé yo lo conocí en persona pero la verdad nunca nunca lo consulté a pesar de todo el poder que tenía el señor no pudo detener el paso del tiempo no pudo y el desgaste natural que va teniendo el cuerpo físico y que es normal es un proceso normal pues se fue dando y el Brujo Mayor se fue deteriorando al avanzar en edad llega el 18 de mayo del año pasado del 2023 eran las 2 de la tarde cuando el Brujo Mayor sufre un paro cardiorrespiratorio este paro fue fulminante y termina con la vida del Brujo Mayor en la Ciudad de México don Antonio tenía 84 años los restos de don Antonio fueron cremados y sus cenizas fueron llevadas a una tienda a una tienda de productos esotéricos que no sé si todavía está abierta esta tienda estaba en una o está no sé en una plaza que se llama Plaza Morisco esta plaza está en la calle esta de Carpio en la colonia Santa María la Rivera ahí es donde se encuentra esta plaza y ahí estaba el local de artículos esotéricos del Brujo Mayor les digo no sé si todavía está abierta o ya no y la idea de la familia de llevar las cenizas a este lugar era para que todas todas las personas que quisieran despedirse de él lo hicieran y pues pudieran de alguna manera una de dos o seguir pidiéndole cosas o simplemente agradecerle el que les haya ayudado en algún momento de sus vidas miren en esas cuestiones de las energías pues es muy difícil no llegar a una conclusión de si sí eran realmente efectivos o no eran efectivos no lo sabemos lo que sí es que pues se respeta cualquier tipo de ideología ahora yo no sé si el señor en realidad tenía estos poderes o como mucha gente lo llegó a catalogar era un charlatán no lo sé pero a final de cuentas sí formó parte de la cultura mexicana al ser consultado no solamente por la farándula por la política por el mundo empresarial sino por un gran grueso de población en general que buscaba respuestas a muchas preguntas a través de los conocimientos que decía tener el brujo mayor que en paz descanse todavía estamos pues prácticamente en lo que fue noche de brujas día de muertos o bueno de todos los santos y los fieles difuntos así es que por eso les quisimos contar esta historia a través de nuestro canal del Philip en este en esta noche de podcast de fin de semana ya nos vamos y les quiero agradecer muchísimo muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos de conectarse con nosotros gracias de verdad recuerden que todos los días de lunes a sábado tenemos una historia nuevecita que platicar en este canal del Philip en YouTube y también síganos en nuestro podcast que se llama el Philip Amazon Music o Spotify síganos también en todas nuestras redes sociales que aparecemos como el Philip gracias Omar Benumea gracias a toda la gente que se conecta con nosotros por supuesto que siempre es un gusto poder llevarles las historias de los famosos más famosos de México y de todo de todo el mundo soy Felipe Cruz adiós gracias a todos